Queridos hermanos y hermanas, en este nuevo día que se nos presenta como un regalo divino, nos reunimos con gratitud y expectación para elevar nuestras alabanzas al Espíritu Santo de Dios. Antes de sumergirnos en la oración que transformará nuestras vidas, permítanme compartir un mensaje que resonará en sus corazones, invitándolos a permanecer con nosotros hasta el final de este sagrado encuentro. En un mundo tumultuoso y lleno de distracciones, buscamos respuestas y consuelo en diversos lugares, sin darnos cuenta de que la verdadera sabiduría y protección sólo pueden provenir del amoroso Espíritu Santo. Anhelan experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Desean la dirección divina que ilumine sus caminos en este viaje llamado vida. Entonces, los convoco a acompañarnos en esta jornada espiritual, porque en esta oración matutina descubrirán el poder redentor y transformador que sólo el Espíritu Santo puede brindar. Hermanos, en este momento crucial, les insto a abrir sus corazones y mentes a la luz divina del Espíritu Santo. Permitan que esa luz ilumine cada rincón de sus vidas, disipando la oscuridad y revelando el camino que Dios ha trazado para ustedes. Así, en esta oración, nos conectaremos con la fuente inagotable de amor y sabiduría, abrazando el manto protector que el Espíritu Santo nos ofrece. Oh Espíritu Santo, fuente divina de amor y sabiduría, inclinamos nuestras cabezas ante Ti en este amanecer lleno de esperanza. Desciende sobre nosotros con Tu gracia y sabiduría. Envuélvenos en Tu amoroso abrazo y permítenos experimentar la plenitud de Tu presencia. En esta mañana, buscamos Tu guía celestial. Queremos caminar en Tus senderos y descubrir la profundidad de Tus designios. Que en este momento de comunión, Tus pensamientos se conviertan en nuestros pensamientos y Tus caminos en nuestros caminos. Concede a nuestras mentes la claridad para discernir Tu voluntad divina y a nuestros corazones la disposición para seguirla con devoción. Que cada decisión que tomemos refleje la sabiduría que emana de Tu Espíritu y que nuestras acciones sean testimonios vivos de Tu amor redentor. Alzamos nuestras manos hacia Ti, Espíritu Santo, buscando Tu protección en este día que comienza. Que Tu escudo divino nos rodee, librándonos de todo mal y peligro. Confiamos en Tu fidelidad, sabiendo que eres nuestro defensor constante y refugio seguro en tiempos de tribulación. En este sagrado instante, renovamos nuestra confianza en Ti, Espíritu Santo. Que esta oración matutina sea el cimiento de un día lleno de bendiciones, guiados por Tu sabiduría y protección constante. Que la paz que sólo proviene de Tu presencia llene nuestros corazones y nos impulse a vivir en armonía con Tu voluntad divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.